Sé que ya todo está dicho y sé dónde siempre te escondes Te intentaré abrazar más tarde bajo tus puentes a medianoche Si para mí nunca fue un juego, ni para ti un desasosiego Antes de que empiece el desastre, sin horizonte a trompicones Sé que ya todo está dicho y sé dónde siempre te escondes Perdóname si he sido brusco entre tus muros, entre tus voces Ya no podrás dormir de día, la muerte no vendrá de noche Es la primera edad del hombre, es masturbarte sin un reproche Son palabras como ríos Que nos arrastran y consuelan Y nos levantan sobre el aire Donde las leyes ya no cuentan Sé que ya todo está dicho y sé dónde siempre te escondes Te intentaré abrazar más tarde bajo tus puentes a medianoche Si para mí nunca fue un juego, y para ti un desasosiego Antes de que empiece el desastre, sin horizonte a trompicones Y nos levantan sobre todos los puentes a través de tus muertos Gracias por ver el video Gracias por ver el video